El Beni es prioridad. Han llegado 11 equipos completos de terapia intensiva, 3 avionetas ambulancia, junto con 50 ítems de salud para River Alta, 600 unidades de catéter venoso central, 700 rollos de cinta quirúrgica adhesiva, 30 filtros antibacteriais, 3,300 reactivos para pruebas COVID, colchones anti-escara y kits de medicamentos, entre otros insumos médicos. 50 médicos especialistas voluntarios han llegado a Trinidad y se están desplazando obligadas móviles de vigilancia comunitaria. Además, iniciamos la instalación de un hospital de campaña para 160 personas. Nuestras autoridades se han hecho presentes para atender la emergencia. Unidos somos fuertes y hombro a hombro, venceremos a esta pandemia. Fuerza Beni.